En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. A continuación, nuestros titulares. Enlace Televisión, bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Muere adulto mayor que habitaba cerca al monumento de la locomotora en la estación del ferrocarril. Autoridades habían ofrecido ayuda al adulto quien se negó a recibirla. Autoridades despliegan operativos para combatir venta y tráfico de estupefacientes. En las diligencias adelantadas hubo varias capturas según la policía. Entre los capturados estaría alias Boca de Payaso. Adelantan caracterización de víctimas del conflicto armado en jornada que se cumple en el barrio 9 de abril. Para hablar sobre esta jornada, tenemos en esta emisión invitado a uno de los profesionales a cargo. Familia del barrio 20 de enero lo perdió todo en incendio que se registró el pasado domingo. Danificados convocan a la solidaridad de los barranqueños para recuperar algo de lo perdido. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja pide a Ecopetrol que no dé por terminado de forma anticipada contrato a la firma portuguesa Mota Engil. De hacerlo, proveedores perderían más de 5 mil millones de pesos. Alcalde Darío Echeverry inspeccionó obras de adecuación y construcción en ocho colegios de la ciudad. Funcionarios del gobierno local acompañaron esta visita. En los deportes, Alianza Petrolera se dio un banquete de tiburón al derrotar al Atlético Junior con gol de Jonathan Álvarez. El encuentro fue todo un clásico de la Liga Águila 2 del fútbol profesional colombiano. Y al cierre, Omar Herrera lanza su trabajo musical que insta a desistir de la idea del suicidio y buscar a Dios como fuente de vida. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Lidre en Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En rueda de prensa, la Policía Nacional informó sobre un golpe al microtráfico en Barranca Bermeja. Hubo varias capturas. Entre los capturados estarían alias Boca de Payaso. Nuestra periodista Azulay Ucroz nos amplía la información. Adelante, Azulay, buenas tardes. Buenas tardes. Las autoridades desplegaron fuertes operativos en las últimas horas por toda Barranca Bermeja, en la comuna 1 de la ciudad. También estuvieron los uniformados, donde incautaron gran cantidad de alucinógenos. Y habrían detenido a algunas personas. Dentro de los detenidos, aunque aún no está confirmado por las autoridades, estaría un hombre a quien le denominan alias Payaso. Nosotros venimos desplegando una serie de operaciones a lo largo y ancho del municipio. En este momento, nuestros especialistas y nuestro grupo de investigación criminal y nuestro grupo de inteligencia, vienen desarrollando unos planes operativos, disuasivos y de control. Sin embargo, ayer hicimos unos planes logrando la incautación de aproximadamente 550 gramos de marihuana. La incautación de 15 gramos de base de coca y 10 de clorhidrato de cocaína. En este momento, estamos investigando y estamos verificando los antecedentes de las personas que se condujeron, con el fin de verificar y justificar su actividad jurídica en el departamento. ¿Pero estaría ese delincuente dentro de esas capturas que ustedes hicieron ayer al mediodía en este sector de Barranca Bermeja? En este momento, todo parece indicar que está vinculado. Sin embargo, nuestros investigadores están verificando y posteriormente les indicaremos. La policía también investiga sobre un hecho que se habría presentado, al parecer, al interior de la cárcel de hombres. Varios sujetos parece ser que en medio de una riña resultaron ahí heridos con arma blanca. Bueno, dentro de un establecimiento carcelario se pueden presentar cualquier tipo de acontecimientos. En este momento, allá hay rivalidades y hay cualquier tipo de atropellos. Sin embargo, vamos a hacer las verificaciones y vamos a enviar nuestro personal de investigadores y de inteligencia con el fin de verificar esta información. Sí, gracias. 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 En este momento, el presidente de Barranca Bermeja se ha quedado en la carrera 36 en cercanías a la locomotora del tren. El pasado jueves 20 de julio, la comunidad y comerciantes que están ubicados en este sector pidieron a las autoridades de salud la intervención para este hombre que requería atención médica. En estos momentos, él se encuentra en un estado de enfermedad grave, está enfermo. Nosotros llamamos a los bomberos y el primer día, pues, él no se quiso ir, el segundo día lo llevaron al Danubio, pero entonces, supuestamente, del Danubio lo echaron, lo sacaron, del Danubio no lo dejaron, no lo atendieron como se debe atender y el señor sigue enfermo. En su momento, bomberos voluntarios también hizo el traslado del adulto a un centro asistencial. Al llegar al sitio, encontramos un adulto mayor sin documentos, identificado como Jesús. Esta información nos la da esta persona donde nos dice que tiene 72 años, que se llama Jesús, la cual se valora en el sitio, se niega a transportar y dar datos y queda en el sitio. Luego de conocer el caso, hasta el lugar llegaron el pasado 21 de julio funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social para brindar ayuda al hombre. La visita quedó grabada en video y en él se escucha cuando el adulto mayor de al menos 73 años rechaza la ayuda ofrecida por esta secretaría en cabeza de Jenny Suárez. Nosotros, la alcaldía municipal, en cabeza de la doctora Jenny Suárez Domínguez, quiere invitarle a usted, abuelito, a que usted vaya a un asilo y se quede. En el asilo usted tiene médicos, tiene enfermeras, tiene comidita, tiene ropita, tiene estadía, tiene una camita para usted solo donde usted pueda dormir. En las últimas horas, la comunidad que habita en cercanías a la locomotora vio el levantamiento del hombre que no resistió más su enfermedad, la misma que no pudo ser tratada en los últimos días porque se resistió a recibir ayuda por parte de las autoridades competentes. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social habló para Enlace Noticias sobre la atención que brinda el municipio para darle cristiana sepultura a este adulto mayor que falleció en el abandono cerca al monumento de la locomotora. Bueno, lamentablemente nos enteramos hoy por, gracias a Enlace Díaz también de la noticia, el sábado por medio del noticiero, pues apenas yo lo vi, conocí la situación del señor Jesús Barrera, nos trasladamos hacia donde él para brindarle la atención que él requería, pero pues él no quiso, no se dejó atender, sin embargo pues el tema había quedado pendiente, ya habíamos hablado con la Secretaría de Salud de volver a intervenir para ver cómo lo convenciamos de llevarlo a un centro de bienestar. Hoy amanecimos con esa noticia triste, pero bueno, la Secretaría de Desarrollo y la Alcaldía y pues nuestro alcalde siempre con su compromiso, ya le estamos brindando la atención para los servicios fúnebres, ya que pues era un habitante de calle y no tenía ninguna persona que respondiera por él. Hoy precisamente se estaba hablando sobre una ley de protección al adulto mayor. Sí, la ley 1850 del 19 de julio del 2017, la ley de protección al adulto mayor, lo que hace es ratificar el compromiso de nuestro alcalde Darío Echeverry, los adultos mayores son los consentidos de la administración, es una prioridad total, de hecho con la adición presupuestal no hemos descansado ni un solo día trabajando para poder iniciar con el programa de adulto mayor y pues esta ley lo que busca es penalizar a las personas y a las instituciones que dejan en abandono a los adultos mayores. Nos ratifica entonces nuestro compromiso, estamos trabajando arduamente, la idea es comenzar la próxima semana con nuestro programa de adulto mayor, brindarle los 11 servicios que están dentro de la ley y pues estamos trabajando muy duro en ello. En otras noticias, las llamas consumieron una vivienda en el barrio 20 de enero, los tres adultos y los cinco menores de edad que estaban en ella tuvieron que ser sacados por el patio del inmueble. Totalmente calcinada quedó esta vivienda ubicada en el barrio 20 de enero en la comuna 3 de la ciudad, las llamas consumieron la casa en cuestión de minutos, los tres adultos y los cinco menores que habitan en ella tuvieron que salir por el patio del inmueble. Cinco niños menores de edad y pues la verdad lo único que pude hacer fue sacarlos por el patio inmediatamente como ya vi que estaba todo lleno de llamas. El incendio inició en horas de la madrugada cuando todos dormían. Eran como la una y media, dos de la mañana cuando la hermana de ella empieza a gritar que eran los que estaban cocinando, que huele a quemado, que por favor apagaran eso. Entonces ella se para, prende la luz y como ella se para y prende la luz, la casa tapaba en llamas y en humo negro, no podía ver nada. Entonces ella inmediatamente sale a correr y nos llama a la habitación a nosotros y ahí es donde podemos reaccionar y sacar a los niños y todo eso y si ya como nos pudimos dar de cuenta la casa quedó vuelta a nada. Todo lo que había al interior de la casa quedó en pérdida total. Todo, la moto, la nevera, el televisor, la ropa, todo, 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 todo se acabó, todo, se quemaron los uniformes, los útiles escolares, todo, lo único que tenemos puesto las prendas y eso que ellos estaban en boxes, mire como pudieron ver, los amigos fueron los que le prestaron ropa para que no estuvieran a cinco euros, digámoslo así. Si usted quiere ayudar a esta familia que quedó literalmente con lo que tiene puesto, puede comunicarse al número 316-606-4176. Bomberos Voluntarios controló conato de incendio en la cafetería de las salas de cine en Procinal. Por fortuna no hubo heridos. Un conato de incendio fue registrado en las salas de cine de Procinal cuando, al parecer, una de las máquinas del lugar produjo un cortocircuito. Así lo relata el administrador del establecimiento comercial. Al parecer como que fue un corto en la olla donde preparamos el maíz. Cuando se conectó de una hizo un corto y de una hasta fue... ¿Qué daño ha habido allá? No, no sabemos nada porque allá estaban los bomberos arriba. ¿No dejan subir? No, 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 gracias a Dios. En el hecho no hubo heridos pero sí alarma en el almacén de Cadena Éxito donde funcionan estas salas de cine. Hubo un muchacho que lo trasladaron en la ambulancia. Ah, pero el que utilizó los extintores porque como inhaló el humo. La emergencia fue controlada por bomberos voluntarios de Barranca Bermeja con una máquina contra incendio, una ambulancia y seis unidades de este organismo de socorro. Los protocolos que siempre se llevan a cabo pero esta vez no funcionó nada porque la llama era muy alta. O sea, entre más le hacían con el extintor más... ¿Se elevaba? Sí, sí, claro. A esta hora la normalidad retorna al almacén Éxito y a las salas de cine del lugar. Y en el set de Enlace Noticias se encuentra con nosotros Diego Nieves, profesional que atiende jornada de caracterización de víctimas del conflicto armado. ¿En qué consiste esta caracterización? Diego, buenas tardes para usted. Muy buenas tardes. La caracterización consiste en 270 preguntas que se hacen a la población víctima del conflicto armado y que se está realizando a través de todas las comunas de Barranca Bermeja. Estas preguntas vienen diligenciadas o formadas entre 7 y 10 capítulos de los cuales se pide la información de todas las personas víctimas del conflicto armado para poder evaluar en qué situación y en qué estado se encuentran las familias de Barranca Bermeja. ¿Con qué objeto se cumple esta jornada? Con el objeto de buscar información y generar soportes en base de datos para la unidad de víctimas que nos puedan decir en qué situación están las familias víctimas del conflicto armado en Barranca Bermeja. ¿Hasta cuándo va esta jornada? Esta jornada se inició hace tres semanas y se tiene prevista para seguir durante un mes más por todas las comunas de Barranca Bermeja. Actualmente estamos en la comuna 7, en Minas del Paraíso y en el 9 de abril, al frente de la ciudadela integrada del colegio, al lado de la cancha polideportiva. ¿Qué deben tener en cuenta las personas? ¿Cómo van ustedes identificados? Las personas deben tener en cuenta que deben llevar todos los documentos propios de su familia, de las personas con que vienen en el hogar. Y debe ir una persona que pueda dar datos de todas las personas, de todas las personas y como cuáles, como son la cédula, cómo viven, en qué situación, compromisos que tienen dentro de la casa, cómo es la situación dentro de la casa, si tiene techo, si no tiene paredes, si no tiene pisos. Lo importante es que la persona que asista pueda tener una información de todo el núcleo familiar que tiene en su vivienda. ¿Cuál es la invitación que usted hace a esta hora para estas personas? Que se acerquen, que se acerquen en este momento a la Comuna 7, en Minas del Paraíso y en el barrio, perdón, en el 9 de abril, donde se pueda caracterizar. Estamos alrededor de 20 personas donde las puede entrevistar. La entrevista de pronto es un poquito larga, cuesta 270 preguntas, pero es importante que la hagan porque esto da base de datos y soporte a la unidad de víctimas, a la Alcaldía de Barranca y, por supuesto, a la Fundación que está recogiendo la información para posteriormente analizarla. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por esta información y, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de la misma. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com, visítenos. Y si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome Odontología Especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar tenemos para ustedes información sobre la nueva Feria de Servicios que realizará este sábado Cafaba en el Centro de Convivencia Ciudadana. Ya regresamos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome Odontología Especializada. Visita chrome.com.com El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas, análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. Cláser Tech Laboratorio. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de Mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Viva la Carranga en el Club Miramar con el Grupo Relámpago Carranguero. Este viernes 28 de julio, 7 de la noche. Disfruta además de fritanga típica de Boyacá. Invita a Junta Directiva. CDUS invita a sus estudiantes, docentes, egresados y a la comunidad en general a la celebración de sus 20 años comprometidos con la excelencia. Los días 28 y 29 de julio en la ciudad de Barranca Bermeja. Escoge tu Renault. Escoge el viaje de tus sueños. Compra un Renault y participa por un viaje doble al lugar del mundo que quieras con hotel incluido. En Santander seguimos avanzando. Por eso nuestros pasos son de decisión. Entrega, compromiso. Un compromiso que asumimos con convicción para recorrer siete caminos en los que hemos pisado tan fuerte que logramos marcar huellas imborrables para nuestra región. Con un pensamiento renovado somos un Santander sostenible. Donde valoramos más nuestra riqueza natural y protegemos nuestros recursos. Por estas y muchas razones más. Es que en Santander vamos adelante. Adelante. Gobernación de Santander. Santander nos une. Y Cafaba realizará la Feria de Servicios el próximo sábado en el Centro de Convivencia Ciudadana. Jornada de la que también participarán otras entidades. La Caja de Compensación Familiar Cafaba realizará en la Comuna 5 de la ciudad una nueva Feria de Servicios. Está prevista para este sábado 29 de julio. La jefe de Planación de la Caja explica los alcances de esta Feria de Servicios. El día sábado 29 de julio vamos a estar en la Comuna 4. Es una Feria de Servicios. Es nuestra segunda Feria de Servicios para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Vamos a estar con todos los servicios de recreación, capacitación, agencia de empleo. Vamos a entregar más de 800 millones de pesos en subsidios de vivienda. Vamos a tener toda la información diferente a los subsidios para la segunda postulación. Que se realizará en el mes de septiembre. Vamos a estar con otras entidades articulándonos como el SENA, Colpensiones. Va a estar el Distrito 34 para definir la situación militar de todas nuestras jóvenes de Barranca Bermeja. Entonces la invitación es muy especial para que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana. Cafaba busca con este tipo de encuentro estar más cerca de sus afiliados y entregar así unos mejores servicios. Lo que nosotros buscamos con la Feria de Servicios es empezar a fidelizar a nuestros clientes. Darles a conocer todos los servicios de la corporación. Generalmente entre semanas no todos los afiliados pueden venir a nuestras instalaciones. Entonces es la oportunidad de empezar a que la caja de compensación empiece a posesionarse en toda la ciudadanía. Principalmente en las comunas donde están nuestros afiliados. Ya iniciamos en meses anteriores con la comuna 4. Ahorita estamos con la comuna 5. Esperamos que todos y cada uno de esas comunidades esté con nosotros. Que nos den la oportunidad de conocer nuestros servicios. Y podamos nosotros cumplir con nuestro objeto misional como caja de compensación. La jornada se desarrollará en el Centro de Convivencia Ciudadana este sábado desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y ante la falta de solución a la crisis que afronta la firma portuguesa Mota Engil. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja le pide a Ecopetrol no decretar la caducidad del contrato del intercambiador de la Virgen de la Gran Vía Yuma. Las directivas de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja muestran su preocupación ante la negativa de la firma portuguesa Mota Engil a resolver su crisis con trabajadores y proveedores. Que se dé por lo menos una respuesta y hasta el momento no ha sido posible. Todavía seguimos con el problema de que Mota Engil dice que no deben nada, que los que deben son sus subcontratistas, que ellos no tienen responsabilidad. Y pues nosotros hemos sido muy claros en que la responsabilidad es tanto del que debe como del que trajo las firmas foráneas a nuestra ciudad. Que le quedaran mal a los comerciantes, a los proveedores y a los trabajadores. Porque pues ya es de público conocimiento que el problema no es solamente con los proveedores locales sino también con los trabajadores de la obra. Para la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Ecopetrol debe buscar una salida distinta a la caducidad del contrato o la terminación anticipada del mismo. Es absurdo y es lamentable que los proveedores locales y que los trabajadores tengan que llegar a las vías de hecho. Tengan que llegar a acciones por la fuerza para reclamar lo que es justo, lo que les deben. Es que ellos también están sacrificando, los proveedores nuestros han puesto capital, han puesto su material de trabajo, su materia prima al servicio de estos contratos. Y pues ahora las empresas están viéndose afectadas, están corriendo un muy alto riesgo de declararse en quiebra. Para la Presidenta Ejecutiva de Cámara de Comercio, Ecopetrol debe adoptar medidas para evitar que el nuevo contrato del tramo o la Virgen Rancho Camacho corra con idéntica suerte. Estamos advirtiéndole a Ecopetrol que tome todas las medidas previamente, antes de que se inicien formalmente las obras y que se inicien de manera formal las relaciones comerciales entre el contratista, que también es de fuera de la ciudad, para que no suceda lo mismo que ha pasado. Pues no solamente el problema ha sido Mota Engil, todos los contratos de los tramos de la vía Yuma han tenido dificultades de todo tipo, no solamente en la ejecución de las obras sino también con los proveedores locales y pues Mota no ha sido la excepción. Y lo que le estamos exigiendo a Ecopetrol es que para este último tramo que es la Virgen Rancho Camacho no vaya a suceder lo mismo. Los trabajadores de Mota Engil siguen con sus cierres parciales de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga presionando el pago de sus servicios prestados. Y en las próximas horas se realizarán las exequias del padre Edinson Parra, quien murió hace algunos días, él era el párroco del municipio de Betulia. En la Catedral de la Inmaculada es velado en cámara ardiente el cuerpo sin vida del sacerdote Edinson Parra, quien falleciera en una clínica de Bucaramanga, donde había sido trasladado desde Betulia, municipio de Santander, donde oficiaba como párroco. Sobre este triste hecho se ha referido el obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano. Es la noticia de la muerte de un sacerdote joven, muy comprometido, está llevando un trabajo muy bonito con los campesinos en esa zona tan privilegiada del departamento y de la diócesis. Y esta muerte hay que verla desde la fe. Nuestro caminar es hacia la casa del padre y la muerte no es el terminar, no es el fin, sino es un salto más. En el libro de la sabiduría se pregunta el autor, ¿por qué muere gente joven? ¿Qué está pasando? Y el autor contesta que estamos en las manos de Dios y que Dios nos cuida y nos protege. Y muchas veces con su amor protege también al justo para que no vaya a caer y pueda llegar a la casa del padre. El sacerdote fallecido es recordado por la comunidad como un ser bondadoso y hombre de fe entregado a su perigresía, con la que adelantó obras sociales en beneficio de toda la comunidad betuliana. El cadáver llega a la catedral, va a estar en Cámara Ardiente hasta mañana a las 11 de la mañana en que será el funeral. Hemos pensado que el funeral fuera mañana para dar posibilidad a los habitantes de Betulia y de Yarima y tantos amigos que el padre tenía en tantas partes de poder asistir. Terminado, lo llevamos a los jardines del silencio para en el mausoleo de los sacerdotes que descanse en paz. Para este martes está previsto el sepelio del religioso, quien el día pasado había sido designado como vicario de San Vicente de Chucurí. En otras noticias, el alcalde Darío Echeverría inspeccionó las obras de adecuación y construcción que se adelantan en ocho colegios de Barranca Bermija. La gestora social del municipio y los secretarios de Educación e Infraestructura acompañaron la visita. El primero visitado fue el CAS José Prudencio Padilla, en donde se invierten 1.400 millones de pesos. En esta institución educativa se verificó el taller de mecánica, que ya cuenta con 19 máquinas tronos y ocho fresadoras nuevas. Unos equipos que estaban sin utilizar, que habían llegado hace cuatro años, unos tornos modernísimos y que no se habían podido colocar en funcionamiento, se hizo ya la inversión y se hizo también como un centro para el tema de soldaduras, también con 60 puestos individuales para el ejercicio de la soldadura. El semillero de robótica del CAS recibió una buena noticia. Pues ellos están pidiendo una pista donde se mueven su robot, vale en el orden de 2 millones 500, nos comprometimos de conseguírsela y esperamos que a más tardar en un mes o 45 días podamos traerla de los Estados Unidos. El alcalde nos prometió la pista, nos prometió ese medio para poder desarrollar mejor la competencia y para estar preparados el próximo año para llegar en el campeonato mundial a demostrar que somos los mejores en Barranca Bermeja. Seguido a este, colegios como el Castillo, Real de Mares, fueron inspeccionados por el alcalde de la ciudad. Estos planteles forman parte de un contrato de adecuación y mejoramiento en ocho instituciones públicas en las que su inversión asciende en los 18 mil millones de pesos. Intervenimos 11, estamos buscando recursos para 20 más, pero aspiramos al terminar el año que 11 colegios queden ya con unas obras adicionales y unos mantenimientos muy importantes para mejorar el ambiente escolar y la calidad sobre todo de la educación. El gobierno local tiene proyectado entregar estos trabajos en enero de 2018. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, lidera en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Hacemos una pausa, pero no se muevan porque al regresar estaremos hablando sobre el triunfo de la Alianza Petrolera ante el Atlético Junior. Pasión por el deporte y enlace a televisión con nuestros deportistas en el sueño mundial. Acompañamos a los 8 pilotos barranqueños que compiten en el Mundial de BMX de Rock Hill, Estados Unidos del 25 al 30 de julio. Cubrimiento especial desde territorio americano. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Por este mes, San Autos Motor S.A. Bono de descuento desde 2 millones de pesos hasta 9 millones en los vehículos Fortuner, Hilux, RAV4, Ford Runer. Aplica condiciones y restricciones. Librería Todo Lectura y Editorial Planeta Escuela de Artes Las Tablas. Abren las inscripciones de los talleres de formación Semestre B 2017. Taller de Inducción al Arte. Taller de Actuación. Taller de Arte Incluyente. Te esperamos. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. Laser Tech Laboratorio. Más información www.mesmerism.com La violencia en redes sociales te aleja de los demás. Bajemos el tono. Cuando veas comentarios violentos, exprésate con el contenido de Bajemoseltono.com Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. 12 del mediodía, 32 minutos. Continuamos con información deportiva. Un gol por cero derrotó la Alianza Petrolera al Atlético Junior anoche en el Daniel Villazapata. Así logró ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Águila 2 en el fútbol profesional colombiano. Con la presencia de unos 7.000 espectadores Alianza Petrolera y el Junior de Barranquilla, dieron uno de los mejores espectáculos de la temporada en un encuentro que se jugó bien con varias opciones de gol, pero sin concretarse en el primer tiempo. Sabíamos las condiciones de Junior, sabíamos que era un equipo muy aguerrido, pero bueno, como siempre lo he dicho, en Barranca Bermea es nuestra casa y la hicimos respetar hoy. Era un equipo aguerrido. Desde que vinimos de la ciudad de Ibagué, nos dijo que hay muchos sacrificios, así es que se ganan los partidos y más a estos equipos grandes. Ya en la parte complementaria, la Lucena Urinegro entró con una mejor actitud. Es así que en el minuto 74, con un pase de Manuel Palachos aprovechado por Jonathan Álvarez, quien anotó el único gol del partido, dándole la victoria a Alianza Petrolera. ¡Gol de Alianza Petrolera celebra el pueblo urinegro, aquí marca Jonathan Álvarez! Sí, gracias a Dios hicimos las cosas bastante bien. Creo que hay un grupo fortalecido, con muchas ganas. Veníamos de perder 3-0, un resultado duro para nosotros, pero creo que nos venían yendo las cosas bien y ahí íbamos sumando más. Que saliéramos con un poquito más de actitud, que podíamos ganar más el partido, que nos la creyéramos y creo que por eso fue el resultado. Estuvimos más unidos que el jueves y sobre todo trabajamos mucho. Pero se nos dimos cada gota de sudor por el equipo para conseguir la victoria y sumar otros tres puntos aquí en casa. Junior, por su parte, quien se perfilaba como favorito, tuvo varias opciones de gol, pero nunca concretó. La actitud y las ganas de ganar fueron suficientes para darle la victoria a la máquina amarilla. La verdad que contentos por el trabajo, por el esfuerzo que tuvimos dentro de la cancha. Todos tenían de favoritos a Junior. Nosotros humildemente, trabajando bien, conseguimos un gran resultado. Sí, gracias a Dios sacamos un partido adelante duro. Tuvimos una misa el día de hoy y el padre nos dijo no hay rival difícil de vencer y vencimos al supuestamente difícil. Aquí todos somos, en la cancha todos somos hombres. Yo jugué con Chará en Tolima y es un muy buen jugador, pero en la cancha es uno contra uno. Con este resultado, Alianza se ubica de cuarto con nueve puntos. Ahora se prepara para enfrentar a la equidad en la fecha número cinco de la Liga Águila II. Los técnicos de la Alianza Petrolera y del Atlético Junior analizaron el triunfo de la máquina amarilla anoche en el Daniel Villazapata. En rueda de prensa, los técnicos de Alianza Petrolera, Jorge Luis Bernal y del Atlético Junior, Julio Comezaña, analizaron lo que fue el triunfo de la máquina amarilla, un gol por cero. Para el técnico Bernal, los últimos 20 minutos fueron definitivos para el resultado, y ello había sido previsto en la preparación del cotejo. Estaba claro que los 20 minutos finales, 18 iban a ser definitivos, si el partido estaba cero a cero. Y gracias a Dios, los tres que ingresaron pusieron su granito de arena para ganar el compromiso. Aprovechamos la fatiga del rival, fuimos punzantes, cambiamos de ritmo, y bueno, felizmente, felizmente la pudimos puntear para alcanzar los tres puntos que nos colocan con el mismo puntaje del segundo en la tabla. Para el técnico juniorista, el equipo Tiburón es consciente de que Alianza Petrolera no es un equipo pequeño, y sabía que este sería un encuentro difícil para los intereses del club barranquillero. Sintetizamos todo, yo diría que porque Alianza Petrolera tuvo eficacia, anotó un gol, y nosotros no anotamos ninguno. Quiero significar con eso, si vamos más a fondo, que nosotros durante todo el partido tuvimos posibilidades de anotar, y del otro lado jugábamos siempre con con el riesgo enorme de las contras en velocidad, con velocidad y habilidad de Alianza, que jugó un muy buen partido como era después un rival, repito, muy rápido, adelante, en frente de ataque, volante como Torres o después Álvarez, lanzador, peligroso, y un equipo que trató de marcar, de anular a los hombres nuestros. Yo creo que fue un muy lindo partido, muy bien jugado por los dos equipos, y ganó Alianza. Hay que felicitarlo, no queda otra cosa. Ahora Alianza Petrolera se prepara para enfrentar el Copa Águila al Millonarios. El próximo jueves, y Atlético Junior lo hará frente al Deportivo Cali en la Copa Suramericana. Y las Olimpiadas Municipales fueron anunciadas por parte del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Barranca Bermeja. Julpiano Quintero, presidente de Sintra Municipal, anunció que con un desfile multicolor que partirá este viernes 28 de julio desde el Parque Infantil, se le dará la bienvenida a la versión 33 de las Olimpiadas Municipales. Culminará en el Club Infantas. Este desfile, cada dependencia desfilará con su respectivo colorido, con su respectivo uniforme, y habrán algunas actividades culturales dentro del desfile, como es la gigantona, como algunas comparsas, va a haber algunas bandas estudiantiles. 2.400 personas, entre empleados, trabajadores oficiales, pensionados, OPS, personal directivo, maestros y sus familiares, estarán participando de las Justas Deportivas. Cada secretaría tendrá un espacio de cinco minutos en tarima para que presenten sus dotes artísticos, culturales, poemas, teatro, danzas, baile, lo que deseen. El viernes pasado se cerraron las inscripciones, hay 2.400 participantes inscritos en 14 modalidades. Quintero dio a conocer cuál será la novedad en las disciplinas deportivas que competirán este año. Hay 14 disciplinas, hay una nueva que es el billar individual, tenemos los juegos de conjunto como es el microfútbol masculino y femenino, voleibol mixto, básquetbol mixto, minifútbol, tenemos igualmente los juegos autóctonos como rana mixta, minitejo masculino, minitejo femenino, bolo mixto, bolo masculino, bolo femenino, igualmente tenemos tejo, tenemos ping pong, tenemos dominó. El desfile inaugural saldrá desde las 6 y 30 de la mañana desde el Parque Camilo Torres y se espera que luego de cuatro meses de integración se clausuren las tríquesimas terceras Olimpiadas Municipales. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Espere a volver de la pausa información sobre el nuevo trabajo discográfico de Omar Herrera, una canción contra el suicidio. Ya regresamos. En Santander seguimos avanzando. Por eso nuestros pasos son de decisión, entrega, compromiso, un compromiso que asumimos con convicción para recorrer siete caminos en los que hemos pisado tan fuerte que logramos marcar huellas imborrables para nuestra región. Con transparencia, innovación y esfuerzo le estamos demostrando al mundo que somos un Santander competitivo por estas y muchas razones más. Es que en Santander vamos adelante. Gobernación de Santander. Santander nos une. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los siete días de la semana las 24 horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM Vigila Super Servicios Si usted está pensando en organizar un evento tenga en cuenta las siguientes recomendaciones Atender las disposiciones del nuevo Código de Policía en su capítulo cuarto que habla sobre los requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en escenarios habilitados y no habilitados Solicitar la presencia antes, durante y después del Consejo Municipal de Riesgo y Prevención de Desastres y la implementación del puesto unificado de control Si juntos nos preparamos juntos lo logramos en Barranca Bermeja si es posible Con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar Omar Herrera lanzó su trabajo musical que insta a desistir de la idea del suicidio y buscar a Dios como fuente de vida Así es Yo quiero vivir es la canción de Omar Herrera cantante y compositor barranqueño quien ante la crisis social que vive el municipio decidió mandar un mensaje de reflexión y amor por la vida y no al suicidio Esta canción nace esta necesidad social y de esta problemática social entre todo que tenemos en nuestra ciudad y en todo el mundo como lo es el suicidio y viendo una necesidad fuerte en nuestra ciudad donde llevamos en el año 2017 llevamos 16 personas que han tomado la decisión de quitarse la vida Este es un mensaje que quiere que todos los escuchen donde la única manera de salir de nuestras dificultades es buscando la ayuda divina Bueno es una invitación primero que todo aferrarse a Dios a que nos aferremos a Dios porque todo el mundo todos los seres humanos vivimos momentos difíciles en esta vida pero es una invitación a entablar una relación con Dios a ir más allá de una religión de una iglesia es ir a la presencia de Dios en nuestra habitación en intimidad con Él contarle todos nuestros problemas y en Él vamos a tener fortaleza espiritual eso es lo que necesitamos una relación y fortalecer nuestra espiritualidad Amor por la vida y lo maravillosa que puede ser es el mensaje Ya en mi dolor mi soledad existe Dios Él me ayudará Esta tormenta pasará El sol de nuevo brillará Existe Dios Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región Antes de despedir les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en la avenida 36 No olviden nuestra próxima cita 6 en punto de la tarde con más enlace noticias lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video